ok vídeo número 224 del curso de fleta podemos seguir avanzando ya hemos escrito la función por name blur por name focus y también creo que todo el nav rail en los vídeos anteriores esta función por name blur nos permite actualizar un board cuando intentamos cambiar su nombre desde aquí por ejemplo my board podría ser el nuevo nombre y esa actualización afecta el almacén de datos ok entonces qué más nos faltaría de aquí el top nav change top nav change al principio solamente se estaba este código a continuación agregaremos el resto de instrucciones y listo obtengamos el índice entonces index a ver cómo sería aquí tendríamos event dejaríamos el valor de event si el tipo de dato de event es un entero en caso contrario decimos vamos al control dado que aquí en el else básicamente event no es un entero no lo es verdad no lo es entonces accedemos al control sobre el que se el que ha disparado o sea aquí en el event está el control sobre el que ocurrió el evento entonces ya tenemos el control y de ese control podemos decir selected index el índice que se seleccionó que va a pasar con el que va a pasar con el con la parte inferior de la navegación es decir con esto de aquí en esta sección vamos a ver entonces regresamos aquí el punto voto nav rail no habrá un índice seleccionado entonces asignamos el índice seleccionado esto es para los cambios que ocurren en la parte superior después de esto actualizamos la vista actual sea el punto update el índice seleccionado esta parte de aquí la podemos quitar ahora preguntamos si el índice es cero entonces vamos a la ruta de boards el punto page punto root escribimos boards al principio debe ir la barra creciente en caso contrario cuando sea uno nos dirigimos a la sección de miembros estamos trabajando con el rey superior todo esto de aquí listo y luego sería el voto nav change voto nav change esta función está pendiente de ser implementada por ahora e incluyamos en un cómic un un sí un mensaje que indique acciones después de que se cambia el estado del rey superior de la barra de navegación control enter control p listo y ahora escribamos aquí de voto nav change y esto es lo que obtenemos es muy parecido a lo anterior pero no aquí no se hace si obtenemos el índice tal cual aquí esto todo queda en no botón queda en index bien hay instrucciones diferentes el punto road y el índice viene dado y decimos boards y vendría el bueno el valor del índice que indica cual board seleccionar index creo que así queda bien entonces creo que aquí está mal esto es el punto page punto update y el anterior es el bio así quedaría vale y trató tratan aquí entonces acciones sobre el rey en acciones sobre el rey de navegación superior pero acciones sobre el rey de navegación de la barra lateral control enter control p listo y ya quedaríamos de así tal cual este es el vídeo veamos a ver si hay un cambio entonces el punto container aquí está el workspace que es lo que aparece acá workspace space between a esto le falta un alignment alignment space between queda de esa manera luego viene este otro container que es para bueno viene el row el este elemento es el separador que está aquí ya tenemos esto este sería el separador el top nav rail que serían estos dos elementos listo y donde está el botón nav rail creo que hace falta viene después de de este container sería a ver selvo sel punto botón punto nav rail y trata también en paréntesis tie true padding old 15 margin el ancho expand true el color de fondo que sea gris y que quede visible eh queda visible eh a ver ser punto nav rail punto visible y donde está este elemento eh se crea al principio al principio se crea al principio a play out viene primero el store queda asignado ahí el a play out y sel punto nav real visible igual a true listo y este sería el page el page donde queda asignado bueno queda en esta variable pero aquí no lo veo y este ya es el código definitivo botón listo esta variable es esta misma ahí podemos navegar ok entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí antes hacemos un commit escribamos eh atributos atributos para la barra de navegación lateral control enter control p y listo dejamos ahí hasta la próxima